Estamos ingresando indicaciones y observaciones que no alteren nuestro régimen tributario y que la gente que está en zona franca hoy día pueda gozar de una estabilidad de sus inversiones hacia el futuro. O la gente que está acogiendo a la ley Navarino o a la ley Tierra del Fuego para usar como crédito fiscal la inversión que hacen, no se vean afectados por esta depreciación inmediata. En el fondo lo que queremos es precisiones de la ley y también en dos normas que podrían ser tomadas como parte de mejorar la recaudación, estamos solicitando que se haga un cambio respecto a la inmutabilidad en el tiempo de la pérdida tributaria. Hoy día no hay plazo para la pérdida tributaria, sino que esa pérdida tributaria tenga un plazo determinado 3, 5, 10 años, pero que llegue un momento en que la pérdida tributaria deba caducarse. Y lo último, sobre todo por las viviendas en Magallanes, construir en Magallanes es mucho más caro que construir el resto del país, lo asume el Estado a través del Servium, donde el subsidio de las viviendas mayor, estamos pidiendo que no se calcule el valor comercial de las 2.000 UF para la aplicación del impuesto, sino que sea el avalúo fiscal de la vivienda y no el avalúo comercial, porque en Magallanes si no la gente estaría obligada a comprar prácticamente un poco más que viviendas sociales y nada más, con ese monto de dinero exento. Gracias. Gracias.